el otro día hablábamos de los temas infantiles que nos caen no una sota 80 sota hablando de carlito bala obviamente el topo y yo te decía yo también lo veía para ir a dormir pero por suerte la música infantil ha evolucionado y mucho gracias a mí bueno ayer estábamos terminando de armar la pauta y yo me fui yo tengo un amigo si ve una tortuga sea tener la rockera metalera pero me encantó y luego a maulia con y cuántos años tiene tu sobrina y la tenés que llevar a ver ni loco porque realmente me colgué tenía que buscar una canción y me colgué viendo y escuchando un montón y digo qué bueno sería tener la edad de los chicos hoy y por qué no invierto la pregunta a nuestra edad disfrutar porque si ellos lo hacen para los chicos lo disfrutamos los grandes en su pablo de mil locos gracias por lo que hacen me alegra me alegra mucho que te guste este es la idea que no solamente le gusten los chicos y las chicas sino que le guste también a los mayores hola estamos hablando con enzo mi nombre es vale la tengo a miri acá al lado que aunque no la ve aunque es como el sol aunque no la vea solo o estás con pablo hablo está haciendo notas estamos en porto madrid en este momento en madrid entonces se nos superponen las notas pablo está en una radio en porto madrid y yo me quedé acá en el auto para para poder hacer la nota con ustedes y bueno ante todo como siempre agradecemos a caro aldao y a guillermo fedorco y fedorco producciones porque siempre nos tienen en cuenta y la verdad enzo te voy a decir algo yo lo había escuchado sabía de la existencia de ustedes ayer me vi creo que 12 vídeos y no podía parar me fui cantando si me encuentro la tortuga hago y moviendo me encantó de verdad lo digo bueno buenísimo así que me alegro me alegro mucho la idea es es llevar este espectáculo allá en neuquén la verdad estamos muy contentos porque el proyecto si bien nació como una banda de música para las infancias hoy hoy estamos presentando una obra teatral que incluye la banda en vivo como siempre pero además contamos una historia una historia sobre la amistad y la verdad tiene mucho juego en escena aparecen muchos objetos y para jugar también a través de un cubo de la imaginación que nos ayuden va a venir nuestra titiritera vicky en aporta también un montón a la escena entonces hay un poco de todo viste hay teatro hay banda en vivo y hay títeres y es muy linda la propuesta la verdad yo creo que en estos tiempos donde estamos tan intervenidos por la pantalla por las pantallas por todo por la tecnología sobre todo las infancias tratar de convidarles una experiencia real en vivo me parece que está buenísimo y justamente tenemos algunas canciones que invitan a reflexionar sobre algunos temas una de ellas es un cuarteto cordobés que se llama apaga la tele y bueno invitamos a salir de un poco de los teléfonos de la pantalla y jugar imaginar jugar estamos muy inmersos nosotros como adultos en una vorágine de no parar y un poco está bueno está bueno desconectarse un poco de los teléfonos de las pantallas tener una experiencia de música en vivo para las infancias es un montón nosotros tenemos dos pediatras maravillosos que vienen cada 15 días y venimos tratando las temáticas no y lo que me pasó a ni locos es esto de que las infancias larguen la pantalla que bailen que la imaginación vuelva a brillar y esto también que me pasó como adulte dije mis sobrinos tienen 20 y pico pero voy a buscar los hijos de algunos amigos pues yo quiero ir al show quiero bailar que volver a conectar en familia yo he ido a espectáculos infantiles sola no yo también quiero llevar alguno de las infancias de los que lo pueden aprovechar claro de volver a conectar adultos y niños sí por suerte el proyecto la composición de las canciones tratamos de que incluya a toda la familia de no excluir al padre y a la madre al tío al abuelo que viene acompañar al niño o a la niña que se sienta incluido dentro del espectáculo también entonces de repente van a escuchar un rap una cumbia un cuarteto cordobés una chacarera hay de todo digo para también eso hace que el proyecto tenga esa variedad como para para poder que es interesante para todos claro y pablo y siempre se dedicaron o te dedicaste en tu caso personal a lo que tiene que ver con las infancias yo soy en pablo están en el otro estudio pero si me dedico hace muchos años a las infancias porque bueno no sé si saben yo estuve en en neuquén varias veces con el espectáculo de junior express con dios con topa hace muchos años un espectáculo que era señor express el programa se veía mucho y bueno sí y la verdad que estoy muy contento de volver con un proyecto propio al sur yo soy de comodoro ribadavia yo soy del sur soy patagónico de la dupla el sureño y él amo amo la patagonia amo amo de hecho estoy acá en puerto madrid y para mí como estar en comodoro porque de verdad veo es muy similar si el paisaje todo así que estoy como en casa me siento como en casa la parte de la playa en comodoro te vas a estar ranatil y que son tres minutos y tenés un playón obvio y pienso contanos en este momento madrid es que ya actuaron acaban de llegar acabamos de llegar estamos haciendo rueda de prensa mañana tenemos un show en una escuela y el sábado tocamos hacemos el show el mismo que vamos a llevar a neuquén en el cine teatro auditorium de acá de puerto madrid y madrid segunda parada neuquén porque acaban estar el domingo que la verdad viene súper bien la venta cosa que también me pone muy contenta que no sólo por la productora en sí que me encanta que le vaya bien a los chicos pero también para ustedes no los artistas que dicen ché subamos en el auto vamos de caravana de gira es un esfuerzo grande de producción llevar un espectáculo de tan lejos porque hay que trasladar a toda la gente obviamente no somos solamente pablo y yo viene la banda están llegando y y nada es un montón pero pero vale la pena creo que nada que hay que sacar un poco descentralizar un poco el país en todo sentido el el interior yo soy una persona nacida en el interior del país y amo amo que es que sea lo más federal posible todo y poder llevar un proyecto convidar lo que hacemos me parece parece espectacular así que estoy feliz y cómo surgen las ideas cómo surgen las composiciones las letras de las canciones pensamos mucho mucho qué temáticas tocar bueno esto que es eso de repente en el show hay una canción que se llama luces y sombras habla sobre el miedo a la oscuridad de repente está esta canción que te iba a pagar la tele para pagar los teléfonos hay una canción que se llama vacaciones pasamos por todo el país por todo el país por todo por todo el país y damos una vuelta por todos los los esperá que me están haciendo señas si te iba a decir me están haciendo señas que estoy dentro del auto no 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 estoy como mal estacionado me dicen acomodate tranquilo que de acá te van no 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 sé no sé bueno no se fue no se fue fuera que anejo lo eché lo eché no pensamos mucho las canciones y sobre todo tratamos de que sean participativas las canciones viste que sea algo para poder jugar en escena y en la platea que no sea una actividad pasiva ir al teatro y sentarse sino que sea activo y que los chicos necesitan mover el cuerpo entonces les convidamos eso también y encima van a venir un lugar para antes te quería decir que se me huele digo qué lindo lo que acabas de decir pablo esto también de mover el cuerpo cuando dijiste vos sos de comodoro entendés muy muy bien lo que sucede porque neuquén capital estamos a mil 200 de buenos aires que igual es un montón ellos estaban a 2400 o sea que llegaba a comodoro nada entonces que ustedes hoy estén viajando es como que decís acá estoy esta es la revancha la del bien no revancha del bien poder nosotros llevar un show si a comodoro cuando yo era más adolescente llegaban las bandas grandes de rock claro proyectos infantiles proyectos infantiles cuando era más chico la verdad que poco claro sí 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 y si decime decime no 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 por favor son la estrella sos vos no estrellado te iba a decir que encima en esto ahora volviendo a lo que decías anterior ese comentario te lo quería hacer porque es importante que la gente comprenda nosotros por eso siempre amamos lo regional y somos re fans pero también agradecemos a las productoras que nos acercan lo que uno tal vez como siempre decimos por guita a tiempo lo que fuere no podemos consumir como espectáculo y en neuquén vienen a un teatro que está yo amo el teatro desafíos es muy buenas una sala con un escenario de la recontra hostia con butacas butacas como cómodas como pasillos entre los asientos entonces ustedes pueden subir bajar la verdad que me puso muy contenta saber que trae este show que bien me alegro mucho así bueno qué importante que puedan tener una sala así en la ciudad y también no sí que existan esos espacios porque de verdad y que y que la gente se acostumbra a evitarlos también porque esto digo que hace fedorco de llevar de traer espectáculos a la ciudad y todo es de alguna manera generar una escuela de espectadores también porque si uno no fomenta eso no fomenta la actividad difícilmente se sostenga entonces esos espacios digo que evitarlos hay que evitarlos con espectáculos con cosas y la gente tiene que acudir a esos lugares entonces la verdad que es importante es importante la tarea y en tu caso cuáles eran tus referentes por ejemplo infantiles no nosotros hablamos el otro día acá con vale de carlitos balalto pollillo que yo era en otras épocas obviamente somos mayorcitas a usted caballero somos mayorcitas a usted no creo que estemos tan lejos pero mis referentes mariana walsh desde siempre básica la 1 porque porque creo que no 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 le hablaba solo a las infancias le hablaba a no sea nada al 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 a todo a la a la identidad nacional a a eso al desarrollo espiritual de la persona más allá de la edad y eso en pleno proceso convirtió en poesía la tristeza que se veía como pueblo única única en el mundo por eso por eso si en el país del no me acuerdo doy dos pasitos y me pierdo o sea decía cosas serenata para la tierra para la tierra de uno canciones que que son no sé un himno y y también hugo midón que es para mí si bien no mi infancia no 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 escuchaba muy bien porque como doro llegaba algo en la televisión sobre todo vivitos y coleando que era sí espectacular porque era era todo el universo digamos del payaso pero eran canciones increíbles increíbles son canciones increíbles todo el proyecto de hugo midón para mí es de lo mejor que hay a nivel infantil porque porque la temática de las canciones son increíbles busquen si pueden una canción que se llama derechos derechos que habla sobre los derechos de los niños y las niñas que realmente es espectacular es es espectacular es muy emocionante tengo la dicha de que mi hija esté participando hoy de esa obra teatral en calle corriente en 10 años y estoy muy emocionado porque es realmente una cosa increíble del proyecto es increíble así que búsquenlo si pueden pasar en radio también está bueno si hace falta más música infantil en las radios infantiles entre comillas digo no porque la verdad una música muy muy copada muy buena con muchos mensajes además exacto más allá de que la radio también va cambiando se van modificando los formatos a veces nos olvidamos un poco de las infancias y volverles a leer cuentos ponernos o sea que el aparato sea la compu sea el medio reproductor por así decirlo pero bailar un rato con los chicos entendés y disfrutar porque a veces la gente dice no no tengo tiempo y aunque sea dinero que terminó la barbaridad porque hay una barbaridad lo que ves aunque sea 10 minutos que debería ser mucho más pero sentarte y mirarlo a los ojos a tu hijo y y sacar sin desmerecer a nadie pero sacar un poco a las y digo a las infancias y pre-adolescencias de move tu culo también te tita tocame o sea entendés es muy fuerte que a esa edad estén consumiendo eso es muy fuerte muy de verdad lo bueno es que eso se da también por el uso justamente de la tecnología porque toda esa información llega a través de la tecnología y entonces tenemos que ser muy responsables de cómo le damos esa herramienta esa herramienta que es el teléfono por el cual llega toda esta información es muy difícil combatir una cosa así porque digo lo podés combatir vos en tu casa y del lado no y cuando va a la escuela el compañero canta esa canción y bueno como decir che en vez de darle caramelos y comida chatarra darle comida saludable vas a un cumpleaños y el cumpleaños come cualquier porquería bueno es un poco lo mismo no como que no sé por suerte nosotros los adultos estamos pensando en esas cosas que tal vez nuestros padres no sé si reflexionaban tanto al respecto pero nosotros hoy por hoy son temas que están están en la agenda entonces nada digo hacernos cargo hacernos cargo levantar el guante de eso también soltar nosotros un poco el teléfono digamos o sea cómo vas a pretender que el pibe la piba deje el teléfono si vos estás todo el día con el teléfono y bueno agarrar un libro para que el pibe vea eso como ejemplo y viste no sé mira una buena película pero no esté 50 horas mirando series no sé como que hay cosas que uno puede hacer con el ejemplo que es lo más difícil claramente pero digo es la tarea que loco no acabas sin algo de lo que dijo ayer que que inserró al de uno de los pediatras no loco basta larguemos nosotros un poco los celulares es más si no no le podés pedir lo que vos no sé es porque los pibes son reflejo viste aprenden por por aprenden por imitación por espejo y es eso yo creo entonces vamos a llevar este espectáculo para que puedan imitar o reflejarse en un espejo un poquito más amoroso enzo muchísimas gracias por tu tiempo mandarle un abrazo a pablo decirle que fue excelente la nota que hizo en el otro medio pero que vos te luciste de una forma increíble bueno no de verdad muchísimas gracias y gracias por lo que hacen se necesitan muchos más aparte ni locos porque ni locos te da todo ni locos dejo de funcionar ni locos dejo de escribir exactamente este aplauso para para vos pablo y todo ese equipo enorme de ni locos nos vemos el domingo 8 exactamente en el teatro desafíos que van a amar ese lugar bueno un beso grande un beso grande son muchísimas gracias como siempre gracias a caro al dado guillermo fedorco y ahí en más a todos los que trabajan en la productora que el sábado fuimos a ver lopperman con mi querida y hermosa olia y nos recibió a yelen y todas las chicas y todas estaban visto cuando te reciben bien te llevan te traen te acomodan totalmente siempre 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 y lo y lo posta que le dije corazón ayer me colgué escuchando estas canciones y mira me agarró así me agarró así como una emoción de ay por favor qué bueno que nosotras desde este espacio que tenemos muy copado podamos difundir esto también tal cual y con esto nos vamos a despedir con esto de ni locos estos chicos que se van a presentar el domingo como decíamos en la sala de desafíos aquí en la capital neuquina y apelando a esto dejemos un poco las pantallas dejemos los teléfonos compartimos un poco más con nuestras familias con nuestras infancias sobre todos y si tenés la chance de pagar una entrada anda a ver este espectáculo que vale la pena realmente hay el esfuerzo de mucha gente como bien decían decían los protagonistas como decían eso por supuesto porque viene todo un equipo para arte un gran show es un ratito que te escapas de este mundo tan azulado de pantallas como decía el toque esta luz azul que tan mal nos hace a veces exactamente y bueno cuatro de la tarde máxima 19 no el domingo y que no importa si el calor va a estar adentro de desafíos no pasa nada con el clima fuera que sea lo que quiere exacto mañana miri contale que quiero agradecerle lo voy a hacer público lo dije ayer pero lo quiero repetir miriam tuvo una idea maravillosa para la producción del día de mañana y me gusta formar parte con voz de este programa pero lo que planteaste como producción para mañana viernes 6 es muy importante producción que hizo la señora valeria villalva por supuesto porque ella se carga todo siempre al hombro pero mañana vamos a estar hablando del 6 de septiembre que tiene que ver con la lucha que vio en vida y después de su vida lo que dejó y van a arrosarles una gran referente para todas las mujeres y la idea es por seguir levantando esta bandera de la lucha que tanto le costó y le costó la vida realmente a ivana o si eso es lo que todavía sigue doliendo y mucho y a su hija a una de sus hijas y a una de sus la vida en forma la que menos uno desea que es el suicidio tal cual porque bueno todo esto es consecuencia de la violencia que ellas vivieron por parte de un macho que quiso y pretendió tener la vida de ellas en sus manos y lamentablemente lo logró exacto eso es lo malo en esta historia pero dejó esto dejó la lucha y la trascendencia mañana vamos a tratar de homenajear un poco aquí desde bienvenidos al banquete y agradecer por el espacio por un lado vale y por otro por prenderte también porque uno sabe que es viernes que uno tiene una agenda distinta pero mañana la vamos a ver un poco y va a estar no el tapia de ni locas producciones porque mañana se hace la proyección del 8m eso de lo que fue este 8m que aparte fue muy grande y también agradecerle a vale amsteen que movió agenda cielo tierra bien hecho la verdad que agradecimiento y si vos o alguna persona que conoces está transitando una situación de violencia podés comunicarte podés y tenés que comunicarte al 148 es una línea telefónica esta es provincial la 148 gratuita brinda contención información y asesoramiento por favor acompañemos de la mejor manera posible a las personas que sabemos que están transitando situaciones muchas veces en el afán uno de querer que salgan de esos huecos de dolor y oscuros no nos damos cuenta del tiempo de las y de les otras entonces siempre desde la empatía y el amor y 2 99 4 27 67 83 la línea para el sur de la provincia porque todavía la provincialización a pesar de que está la ley este legislatura no se logra que el 148 en el sur así que también es parte de lo que le debemos a todas las mujeres que transitan esta situación y después de comentar esto nos vamos a ir con el color de ni locos ni locos por supuesto y te la dedico se llama yo tengo un amigo les puedo hacer bueno empezar a ser como la tortuga como cual pato guau 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 el perro nino a vos te fascinar y a nina ni te cuento y a nina ni te cuento gracias por el programa la amiga hasta mañana vale quédense con el panorama miriam siempre presente y y y y y y